En casa, todos pueden ver el siguiente programa, América TV, santuariano como voz. En casa, todos pueden ver el siguiente programa, América TV, santuariano como voz. A la administración municipal de El Santuario. En este momento nos encontramos con el último de los invitados que nos van a acompañar en esta jornada, en la que pretendemos que usted conozca precisamente esos programas de gobierno. Él es el doctor Héctor Manuel Pineda Gómez, representante por el Partido Conservador Colombiano. Pues entonces le damos la bienvenida al doctor Héctor Manuel. Bienvenido a las instalaciones de América Televisión. Muchas gracias, Mauricio. Muy contento de estar aquí, de venir aquí a exponer mis tesis y mi programa de gobierno ante todo el pueblo santuariano. Así es. Pues bien, nosotros hemos comenzado este espacio queriendo contarles un poco o expresarle a ustedes los candidatos básicamente lo que es un líder como tal, lo que es generar ese seguimiento por parte de una población o determinado grupo de personas que cree en las ideas de ese líder. Ustedes como candidatos a la administración municipal de esta población, pues son inmediatamente pueden ser catalogados como líderes, así lo ha identificado la población que está siguiendo sus propuestas. Pero yo tengo una pregunta entonces para usted para que arranquemos. ¿Un líder nace o un líder se hace? Yo creo que un líder se hace. Lo forman los principios, la educación que le den, la orientación de sus mayores, que lo inviten a trabajar por la comunidad, a trabajar por la gente, a que tenga vocación de servicio, porque realmente eso es algo que da muchas satisfacciones. Entonces, pues, algo debe llevar uno de genes, de líder, pero yo creo que es fundamental la formación que le da a uno el padre y la madre y quien lo oriente en las instituciones educativas en los primeros años de vida. ¿Tiene que ver con la formación como tal? Sí, con la formación como tal. Así es. Bien, pues, me salté de pronto un paso que era fundamental y que es trascendental en el inicio de la entrevista y es que precisamente la gente ya sabe quién es Héctor Manuel Pineda, pero qué bueno que usted en este momento pudiera contarnos nuevamente quién es la persona, quién es Héctor Manuel Pineda. Pues yo nací aquí en el santuario. Mi padre fue comerciante y ganadero. Mi madre, pues, diría que una ama de casa muy juiciosa, pero que amaba mucho la educación porque fue durante 13 años presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Normal María Auxiliadora y contribuyó mucho con esta institución. Yo soy zootecnista. Me gradué en la Universidad Nacional. Tengo una especialización en desarrollo rural y una especialización en materias básicas de la administración. No obstante, que amo mucho el sector agropecuario y podría autotitularme como un técnico raso del sector agropecuario porque manejo esas áreas. He trabajado toda mi vida en la parte administrativa en el sector agropecuario. Entonces, pues, también me creo como administrador. Trabajé en el DRI, trabajé en la Secretaría de Agricultura. Pasé por la Cámara de Representantes, por la Secretaría del Directorio Conservador de Antioquia, al Directorio Conservador de Medellín. Pasé por la Secretaría también del Movimiento de Salvación Nacional, que fue un movimiento muy importante que lo lideró Álvaro Gómez Hurtado. Fui director administrativo de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, jefe de examen de cuentas de la Contraloría Departamental. Estuve aquí en la Alcaldía del Santuario durante el trienio de 1995-1997. Luego pasé como gerente del INCORA durante cinco años. De el INCORA pasé a CorpoICA. De CorpoICA pasé a la Dirección de Planeación de la Secretaría de Agricultura de Antioquia. ¿Hay una vida pública importante detrás de esta candidatura a la administración? Claro, claro, muy importante. De allí pasé al INCODER y del INCODER pasé al ICA. Del ICA ya me retiré de nuevo para aspirar a la Alcaldía del Santuario. Así es. Bien, yo quiero que usted nos responda las siguientes preguntas de una forma muy rápida para luego entrar en el desarrollo como tal de la entrevista, que es el objetivo del día de hoy. ¿Cuál es el mayor problema que a su criterio tiene el santuario? Pues un problema muy grave de ordenamiento territorial. Diría yo que el tema de vivienda en santuario es muy grave y muy álgido. Y el tema de movilidad es muy grave también. Yo creo que es indispensable reubicar la plaza de mercado. Sería yo creo que construir una nueva plaza de mercado, un nuevo centro de acopio, un nuevo centro de comercialización, como lo llamamos nosotros aquí los santuarianos, sería un auténtico plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial para el santuario y que empezaría a darnos claridad sobre las soluciones que tenemos que dar a la expansión urbanística del santuario y a los problemas de movilidad. ¿Actualmente se está realizando algo que tiene que ver con el plan básico de ordenamiento territorial o en qué momento cree usted que tiene que hacerse? Se está dando y están realizando los estudios. Han venido un poco demorados, no sé cuál es la razón, pero creo que esto hay que acelerarlo. No creo que tenga tanta dificultad ni tanto misterio el plan de ordenamiento territorial para el santuario. Creo que tenemos que acelerarlo y definir claramente cuál es el futuro que le vamos a trazar al santuario en materia de planeación. Así es. Ahora, más adelante, tocaremos nuevamente ese tema, pero ahora yo le cambio la pregunta. ¿Y la mayor virtud del santuario cuál es? Pues su raza, sus gentes, su capacidad de trabajo, su capacidad empresarial, diría yo. Si hablamos de la gente como tal. Como tal, sí. Bien, ahora comenzamos a ingresar entonces en el plan de gobierno El Santuario Nos Une. Encontramos ocho ejes o líneas temáticas, líneas estratégicas, de las cuales se desprenden diferentes temáticas que hoy vamos a tocar en esta entrevista. Iniciamos entonces con los sectores económicos. Y la primera palabra que encuentro importante o trascendental para rescatar en este plan dice la competitividad, para mejorar la competitividad. ¿Cómo es que se hace competitivo un municipio? Produciendo productos con alta calidad, con eficiencia, efectividad y eficacia, que le sean rentables a quien lo produce y que sean competitivos en el mercado con precios y con calidad. Entonces el santuario lo tenemos que proyectar en los ejes que nos generan ingresos, sobre todo en el sector agropecuario y en el sector textil, a que trabajemos con tecnología de punta la tierra, que busquemos la forma y hacerla más rentable para el campesino y para quien la trabaje. Y lo mismo en la cadena textil confecciones, que son dos ejes muy importantes. Pero esto es anexo también a los otros tres ejes de los que hablo yo, que son el sector del transporte, el sector de la construcción y el sector del comercio, que es muy importante y tiene mucho dinamismo en el santuario. Aquí los tengo señalados. Sector agropecuario 1, textil 2, comercial 3, transporte 4 y construcción 5. Hablamos entonces de fortalecer esos ejes económicos. ¿Cómo precisamente se piensan fortalecer desde el santuario y nos une? Muy claro lo tengo. Para el sector agropecuario vamos a tener una tecnología de punta importantísima, que son los sistemas de riego. Con los sistemas de riego mínimo se duplica la producción agropecuaria. Y ahora sí que tienen vigencia que estamos en esta época de cambio climático, que el cambio climático vino para no volverse y que tenemos veranos tan extensos y tan intensos. Entonces en el santuario vamos a tener sistemas de riego acompañados de otros dos programas muy importantes, que son centros de acopio regionales y actividades poscosecha. Y también vamos a intervenir la cadena de intermediarios, que es muy larga en el santuario. Aspiramos a recortar esa cadena de intermediarios. Así se mejora el ingreso como tal a la persona. Claro. Bien, ahora continuando con la parte de infraestructura, porque más adelante cuando hablemos del sector agropecuario y de ambiente, pues volveremos también a profundizar un poco en ese tema como tal. En materia de infraestructura, aquí hablamos, usted me destacó hace un momento la parte de la... Prioritario, prioritario en el tema de infraestructura desde hace muchos años en el santuario, el centro de comercialización agrícola. ¿Por qué es prioritario? Aquí, porque diariamente entran al centro que tenemos en Bodega, que llamamos Plaza de Mercado, 200 o 300 vehículos. Entorpecen los problemas de movilidad del santuario. Esos vehículos entran a la plaza principal y a sus alrededores y no tienen dónde parquear. Esos vehículos de las veredas traen el polvo, la tierra, en el chasis, en las llantas, en los guardabarros, y el pueblo se mantiene muy sucio. Esos vehículos deterioran el asfalto, deterioran el alcantarillado, las redes de acueducto, las redes de gas, deterioran los ochaves. Traen contaminación por ruido y por el polvo que traen y por la misma figura y el mismo tamaño de esos aparatos tan grandes, carros de 10, 12 toneladas, pasando por nuestras vías principales. Entonces, es fundamental trasladar el centro de acopio a la autopista. Con eso le quitaríamos presión vehicular y presión del parqueo al marco de la plaza de sus alrededores. Entonces, se le entrega libertad del peatón y se hace un desembolamiento del municipio. Con eso le quitamos también presión comercial al marco de la plaza de sus alrededores, porque los campesinos y el movimiento del dinero debe estar allá en el nuevo centro de acopio. O sea, que el comercio obligatoriamente se va a desplazar hacia allá. ¿Quién es el que compra? El campesino que necesita los abonos, los mercados, todo. Y luego de ese desarrollo comercial que tenga el santuario allá, pues va a venir un desarrollo urbanístico. Entonces, también le va a quitar mucha presión urbanística al marco de la plaza de sus alrededores. Bueno, si hablamos entonces ahora del deporte, el arte y la cultura. Nosotros hemos encontrado muchas dudas entre la población donde se manifiesta, por ejemplo, lo que es la construcción o el cuidado, la repotenciación, por decirlo así, de los lugares ya existentes para la práctica deportiva. Aquí algunos se han manifestado como que se encuentran en el olvido. ¿Qué es lo que se pretende entonces desde su candidatura o desde su posible llegada a la Alcaldía Municipal para rescatar o fortalecer precisamente todos esos procesos tan importantes entre toda la población? Pero yo quisiera rescatar sobre todo la juventud que ha mostrado como una participación importante en estos aspectos. Pues escenarios deportivos. Yo vivo triste porque los barrios del santuario no tienen escenarios deportivos. Preocupante la situación del Calvario, una zona que puede tener dos mil familias y no hay un escenario deportivo donde los niños... No hay un lugar de integración. Un lugar de integración. Uno va por el barrio Buenos Aires y por todos esos barrios cerca a ese sector de bodegas y los niños practican fútbol en unas faldas impresionantes. Entonces yo creo que a todos esos barrios va a haber que apoyarlos pues con su escenario deportivo. También tenemos pensado pues el Parque de la Juventud que una vez trasladada la plaza de mercado al sector de la autopista vamos a disponer de toda la zona donde se comercializan las hortalizas y se almacenan. Vamos a disponer de donde están los bomberos y de donde está el programa de reciclaje. Creo que deben ser unos 13 mil metros cuadrados para hacer ahí el Parque de la Juventud. Quedará solamente la cubierta de la plaza de mercado que cuando la construimos pensábamos pues que era una placita de mercado alterna porque teníamos proyectado construir muy pronto la plaza de mercado en la autopista pero en fin, por diferentes motivos no se pudo. Pero ahora pues nos va a servir para lo que lo concibimos en un principio que iba a ser un escenario deportivo alterno, ya no va a ser alterno sino que va a ser un escenario deportivo donde se va a poder practicar el voleibol, el microfútbol, el básquetbol, los aeróbicos, la gimnasia, un teatro al aire libre para pues todos los eventos culturales, para que la orquesta sinfónica intervenga ahí para celebrar fiestas del retorno, fiestas del campesino, actos especiales y celebraciones especiales relacionadas con los días. O sea, de esta forma los eventos culturales también pueden descentralizarse del parque principal. Claro, la idea es descentralizar muchas cosas del parque principal. Las bodegas allá pues se demolerán y se adecuarán como zonas verdes y parqueaderos y yo creo pues que va a ser un sitio muy especial para el santuario por donde va a entrar el sol, el aire, la luz y el viento, que es parte de lo que necesita este municipio. Claro que sí. Y es un proyecto que no es muy costoso, no es sino demoler muros y ubicar zonas verdes y hacer parqueaderos y no es un proyecto pues que técnica o económica o socialmente tenga dificultades, todas las veo muy viables. Aquí más adelante en el mismo ítem yo me encuentro con la creación de la Secretaría de Cultura y Arte. Sí. Obviamente me hace pensar en una reforma administrativa, es lo que debe hacerse. Claro, yo creo que todo administrador debe llegar y hacer una reforma administrativa amplia. Yo cuando fui al alcalde la primera vez, porque veo que el santuario tiene debilidades que no han sido atacadas con la suficiente fortaleza que deben ser atacadas. Así se haría... Por ejemplo, el tema de todo este talento que tiene el santuario, yo creo que necesita un apoyo y hace mucho que lo están solicitando. Una secretaría específicamente dedicada para eso. Una secretaría con autonomía administrativa y presupuestal para atender esa área de salud. El tema de la familia está en crisis, estoy pensando también en una secretaría de familia y hogar. El tema de la vivienda tiene una crisis grandísima en el santuario, tenemos un déficit de 5.000 viviendas, las gentes viven en unos tubulios impresionantes y en un asinamiento impresionante y seguimos construyendo viviendas muy pequeñas. Entonces estoy pensando también en una dependencia muy importante y muy sólida técnicamente, que depende de obras públicas, o en una secretaría de vivienda, porque el tema de vivienda en santuario es angustiante. Pero entonces todo eso tiene que ir ligado estrictamente con el PBOT. ¿Debe esperarse entonces el PBOT o cómo se solucionaría? No, el PBOT es totalmente independiente de la reforma administrativa. No, hablo de pronto de lo que se referiría con de pronto nuevas viviendas o modificar como la reglamentación entre la cual se construyen las viviendas de una forma u otra. Entonces, para disponer de pronto de esos espacios o de otros espacios, pregunto si de pronto es necesario hacer esa espera del PBOT para esa organización del territorio. Lo uno no impide lo otro. Lo uno no impide lo otro. Hay un PBOT que está vigente. Exacto. Si se aprueba la reforma administrativa, las nuevas dependencias que entren a operar trabajarán con el PBOT vigente. Y ya cuando entre el nuevo PBOT a regir, pues nos adecuaremos a ese... ¿Hasta qué año rige el PBOT que se encuentra vigente ahora? Pues creo que ya expiró. La ley habla de que esos PBOT deben tener una vigencia de 10 años. Yo creo que ya se nos venció el tiempo y el periodo con el cual se debía de haber reformado. Esperemos que lo logremos hacer lo más pronto posible. Así es. Ahora, si tocamos el tema del sector agropecuario y del sector ambiental, yo quisiera una pregunta muy general en cuanto a esto. Por ejemplo, si hablamos de lo que es el balance entre lo antiguo y lo moderno, porque yo escucho que inicialmente se pretende lo que es integrar mucho la parte tecnológica en la parte agropecuaria. Pero ya sabemos que la parte agropecuaria más que todo es una tradición familiar, es de arraigo y es algo que viene en las familias desde antaño, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se piensa hacer ese balance y cómo van a tomar las personas esa integración tecnológica en su producción agropecuaria? Es una pregunta muy interesante y un tema difícil, porque romper los esquemas culturales y más de todo el campesino es muy difícil. Demasiado. Pero depende también del esfuerzo que hagan los gobernantes, del esfuerzo político y presupuestal que hagan los gobernantes para llevar esa innovación al campo. Que por lo general no tiene que ser tecnología de punta, ni tecnologías nuevas, sino tecnología eficiente, que opere, que funcione, que le dé más rentabilidad a los campesinos si la ponen en práctica. Entonces, ahí es donde tiene que primar la experiencia que tiene uno en el sector agropecuario y en el sector público como administrador para que esos proyectos impacten con la suficiente fuerza y que los campesinos los adopten, que la comunidad los innove, los adopte y los ponga en práctica. Bueno, ¿cuál es, en materia agropecuaria, cuál es de pronto la base productiva del santuario? Pues nosotros somos, por excelencia, un municipio productor de hortalizas. Productor de hortalizas. La hortaliza reina aquí es la zanahoria. Somos un municipio que podemos llamarnos la despensa agrícola de toda Antioquia y de todo el norte de Colombia. Yo creo que producimos alrededor de 400, 500 toneladas de hortalizas diarias. Eso es un orgullo ver la plaza de mercado llena de hortalizas, llena de camiones, ese dinamismo. Aquí hay días que hay tres mercados diarios. Uno de 5 de la mañana a 9 de la mañana, otro de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y a las 4 o 5 de la tarde empieza otro mercado hasta las 8 de la noche. Eso no lo tiene ningún municipio. Y podemos decir que el santuario es tal vez el único municipio de Colombia que tiene un centro de acopio que no se cierra ni de día ni de noche, ni ningún día de la semana, ni ningún día del año. O sea que fortalecer la parte agropecuaria o agrícola en el programa de gobierno viene siendo un tema fundamental, un pilar de... Es fundamental y yo creo que donde más éxito se debe tener. Porque entrar en otras actividades a veces es difícil y la gente tiene sus arraigos culturales, sus dificultades para cambiar. Pero no es solo el sector agropecuario. Los santuarianos nos hemos destacado también mucho en el sector comercial, sobre todo fuera de nuestro municipio. Pero ya uno ve que aquí en el santuario hay un desarrollo comercial grandísimo. Uno ve el dinamismo que tiene esta área. Veo que nos visitan muchas gentes del oriente a comprar aquí en los centros comerciales, en los almacenes, porque manejamos precios más cómodos que en otros municipios. Inclusive todo el comercio aquí de los sanandrecitos que podemos decir y de las mercancías importadas se consiguen a precios más baratos que en muchos sanandrecitos en Medellín. Entonces es una de las grandes fortalezas que tiene el santuario. Yo la voy a aprovechar, voy a fomentar el santuario como el centro comercial del oriente. No solamente en la parte agrícola, sino en la parte ganadera, porque vamos a tener feria de ganado regional y la vamos a hacer cada ocho días. Y vamos a apoyar mucho el comercio de mercancías dentro del municipio. También vamos a apoyar a esos comerciantes con cursos de cómo atender la clientela, de cómo mejorar las ventas, de cómo llevar la contabilidad de su almacén, de cómo manejar los inventarios. Estamos hablando de parte pedagógica también. Con unas herramientas mínimas, sí, para los comerciantes y para toda la gente que se mueve en esta área. Bueno, hay un detalle que me llama la atención. Conocemos también esa tradición o esa cultura que tiene el santuario de ser un municipio muy católico, muy arraigado en materia religiosa. Y yo veo que en dos de los aspectos también se menciona con claridad la celebración de la Santa Misa. ¿Eso obedece precisamente a permanecer con esa cultura religiosa que tiene en el municipio? Pues sí, y es algo que uno lleva interiormente. Y yo toda la vida me he movido dentro de las clases de mercado, dentro de los centros de acopio, y veo que la gente vinculada al sector agropecuario es muy piadosa. Y le gusta mucho que en esos mismos escenarios donde ellos comercializan sus productos y sus ganados hayan oficios religiosos. En la mayoritaria en Medellín se celebra misa todos los días. Esa capilla la construyeron santuarianos. Allá podemos decir que el sacristán, el que adorna esa capilla, le pone flores, la mantiene linda, es un santuariano. Entonces yo quiero implantar esa bonita celebración de la misa todos los lunes en nuestro centro de acopio ya en la autopista. Y lo mismo en la plaza de ferias, pues no cada ocho días, pero sí todos los primeros viernes. En la feria de ganados de Medellín, a las 11 de la mañana, todos los miércoles, se cierran todos los negocios, todos los almacenes comerciales, todos los ganaderos paran sus actividades y se van a una plazoleta central a oír la Santa Misa. Me parece muy bonito y ojalá los santuarianos adoptemos también esta innovación, si la podemos llamar así. Sí, en los planes de gobierno anteriores que estuvimos mirando con los invitados, pues es el primer plan de gobierno donde se destaca de esa forma tan importante y se le da un lugar a lo que es la celebración de la misa y a mantener esa cultura católica entre los habitantes de una población. Quiero también invitar al cura párroco de acá a que celebremos una misa todos los domingos a las 11 de la mañana en la iglesia del Señor Caído, que es una capilla centenaria, hermosa, que tiene muchos veraneantes a su alrededor y también muchos campesinos que yo sé que si organizamos la celebración de una misa cada ocho días le volvemos a dar mucho dinamismo a esa capilla y a esa zona. Y creo que el santuario está en mona de construir o empezar a pensar en los planes de construir una capilla también en el sector de la chapa, porque alrededor de las iglesias, de las capillas, se desarrolla mucho el urbanismo, la parte comercial, y es una forma de extender el municipio, de extenderlo y desahogarnos de la concentración que tenemos al pie de la iglesia central y de la plaza Mayor José María Córdoba. Así es, pues entonces ahí queda la invitación que se ha hecho para que el señor párroco la revise y trate entonces de ajustarla y de aplicarla, porque ya sabemos que el santuario es un municipio de mucha cultura religiosa que posiblemente tenga muy buen funcionamiento. En este momento yo los invito para que vayamos a una pausa comercial y al regresar estaremos hablando, continuando también con el tema agropecuario, la educación, la salud y los temas sociales trascendentales en un programa de gobierno para la administración municipal de El Santuario. Ya regresamos. Quédate con nosotros América TV Santuario como vos Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Desde el mes de octubre del presente año, Transportes Oriente Antioqueño S.A. Transoriente hace apertura de la nueva sede en el municipio del Santuario. Los usuarios de nuestros vehículos podrán disfrutar de un lugar acondicionado para ofrecer un servicio que marca la diferencia y con las comodidades que los viajeros se merecen. Transportes Oriente Antioqueño S.A. Transoriente. Transporte con calidad y seguridad. El Gran Salón. Con el servicio más completo. Extensiones de cabello 100% natural. Corte para dama y caballero. Extensiones de pestaña pelo a pelo. Depilación con cera y con hilo. Además, maquillaje para toda ocasión. El Gran Salón. Estamos ubicados en el Centro Comercial Córdoba. Locales 123 y 124. Continuamos viendo América TV. Santuariano como voz. Muy bien, estamos de vuelta en este espacio que América Televisión ha dispuesto para que usted conozca los planes de gobierno de los diferentes candidatos a la administración municipal de El Santuario. En este momento, como les dije al principio del programa, nos encontramos con el doctor Héctor Manuel Pineda Gómez. Y con él continuaremos tocando y escudriñando diferentes partes de su programa de gobierno. Ahora hablamos del maltrato animal. Al igual que con el deporte, muchas personas han manifestado esa, digamos, lo problemática, dificultad, porque no queremos ofender a los animalistas tampoco. Hablan mucho de lo que son los animales callejeros como tal. Prácticamente es un problema que puede decirse que es de salud pública cuando hay tantos animales de pronto haciendo sus necesidades, que pueden tener enfermedades, que pueden atacar a las personas. Son muchas las aristas que se pueden abrir desde el problema de los animales. Yo quiero que usted nos cuente de pronto desde El Santuario nos une qué es las propuestas o cuáles son las ideas plasmadas aquí que pretenden atacar o mejorar, disipar o el sinónimo que le podamos poner más adecuado a esta dificultad de los animales callejeros. Sí, nos tiene muy preocupados que las calles del santuario pues están llenas de perros callejeros. Yo con mucha tristeza los veo por ahí buscando en las bolsas de basura de qué alimentarse. Con mucha tristeza los veo aguantar frío en las esquinas a altas horas de la noche. Y con mucha tristeza también los veo buscando cariño en los ciudadanos y en la gente. Y entonces eso pues me ha impactado mucho. Voy a hacer unas campañas especiales para recoger todos esos perros, para disponer en un sitio de ellos, para buscar personas que nos ayuden a sostener ese programa porque ese programa es muy costoso, para buscar familias que los adopten, para buscar finqueros que se los quieran llevar para su finca. ¿Existe un programa de adopción en El Santuario o no existe en este momento? No tengo conocimiento de él, no tengo conocimiento de él. Pero yo sí tengo muchos amigos finqueros que de pronto recibirían un buen número de animales, de esos que deambulan por las calles del santuario. Entonces me ha dado mucha tristeza sobre todo de los pasar hambre, frío. Y es un problema de salud pública. Lo que más virus produce y gripas y demás son las heces de los perros que una vez las pulveriza el calor y el viento y se evaporan al aire, penetran por las narices y esos a veces los que nos mantienen están enfermos. También muy preocupado con el tema de los caballos. Hay algunos caballos que los señores propietarios y sobre todo los caballos de tracción animal, perdón, los caballos que utilizan en vehículos de tracción animal, no los alimentan lo suficiente, están ya muy viejos, tienen algunas llagas en su columna vertebral y no les han hecho la cirugía. Entonces vamos a tratar de solucionar ese problema con esos vehículos y tratar de reemplazarlos con algunos vehículos más modernos. Porque al mismo tiempo nos quitamos un problema de movilidad. Estos vehículos de tracción animal entorpecen y dificultan la movilidad de los peatones y de los mismos vehículos en el municipio. ¿Hay alguna especie de comparendo pedagógico en este momento o se piensa implementar más adelante? Por ejemplo, en cuanto a esas dificultades que hablamos de la movilidad con estos vehículos de tracción animal, pero no más que todo porque estén en un lugar prohibido o algo así, sino por el trato de la persona hacia el animal. Claro, claro, hay unos comparendos ambientales que aplican perfectamente en los temas de maltrato animal. Bien, ahora si tocamos el tema del agua, muy importante. Obviamente, yo creo que en la región del oriente, de manera general, podemos hablar de que es una región que se puede decir que es rica en el recurso hídrico todavía. ¿Cómo se pretende de pronto en el santuario, que también hay algunas cuencas y hay algunos lugares donde se puede pretender cuidar este recurso hídrico? ¿Cómo es que se pretende precisamente desde su propuesta cuidar mucho más el recurso hídrico ya que sabemos que es fundamental para la vida y para la actividad agrícola que se desarrolla de una manera tan importante aquí? Sí, el oriente es una de las zonas del mundo más ricas en aguas superficiales y esa fortaleza no solamente la tiene Granada, Cocorná, San Carlos, El Peñol, Guatapé, sino que yo también veo que las tiene el santuario. Por los recorridos que he hecho por las veredas, que son límites con Granada y Cocorná, porque toda la nubosidad del Magdalena sube y choca contra la chorrera y choca después contra las colinas por nosotros ser el primer municipio del altiplano. Entonces nosotros somos un municipio rico en aguas, rico en fuentes hídricas que tenemos que conservar los bosques en las colinas más altas porque por ahí es por donde pasa la niebla y las nubes y en todos esos bosques inmediatamente absorben el agua, la depositan pues en las partes bajas del suelo y luego va bajando y va confirmando nuestros afluentes. Tenemos que ser mucho más efectivos en el tema agropecuario, utilizar la tierra más racionalmente, no ser más intensivos en la utilización de la tierra, aunque la utilizamos muy intensivamente, pero con los sistemas de riego vamos a poder producir lo mismo en la mitad de la tierra. Entonces cultivos limpios que se estén desarrollando en zonas dependientes extremadamente altas y en zonas productoras de agua hay que empezarlos a suprimir, hay que empezarlos a suprimir, a dejar que se reforesten naturalmente porque la vegetación que más agua produce es la misma vegetación natural y la vegetación nativa de la tierra, ¿no es cierto?, la vegetación nativa. Entonces ese es un programa interesantísimo que yo voy a adelantar, dándole capacitaciones a todos los campesinos, mostrándoles la necesidad que tenemos de proteger el agua porque prácticamente nos estamos autoeliminando los seres humanos utilizando derivados del petróleo y de fósiles para mover los automóviles, utilizando derivados del petróleo para toda nuestra industria, utilizando el carbón porque todo eso produce CO2 y todo eso nos está acabando pues con todo lo que llaman, nos están acabando con la atmósfera y nos está produciendo el desbalance de los gases, efecto invernadero y entonces se están dando en la tierra unos cambios climáticos muy bruscos que cualquier día se viene como se dice el diluvio universal o el juicio final, no sé, el final de la tierra porque la gente tiene que pensar en utilizar energía limpia, en que los automóviles en un futuro tienen que ser eléctricos, en que todos los desarrollos industriales que se hagan en las fábricas tienen que ser en base también en la energía eléctrica, en que el carbón hay que dejarlo de utilizar y para producir energía eléctrica tenemos que utilizar ese lado, entonces hay que proteger el agua no sólo para consumo humano sino para producir la energía que necesita el mundo. Y para los sistemas de riego que necesitamos aquí en Santuario también para hacer más competitiva y más productiva la actividad agrícola. Sí, ahí veo que la implementación tecnológica lo que va a hacer es fortalecer los ingresos de las personas y cuidar el medio ambiente y ahora que usted menciona la parte del juicio final como un dato curioso, escuché un comentario una vez donde la gente decía que el clima estaba loco pero otros que piensan con un poquito más de sentido común decían que el clima no estaba loco sino que nosotros lo enloquecimos. Bien, ahora avancemos a la parte educativa y como tal tocamos el punto de la infraestructura educativa que es un tema muy importante porque yo creo que desarrollar la actividad educativa, el desarrollo cognitivo del ser humano como tal, debe darse en una infraestructura que tiene que ser adecuada para el desarrollo de esa actividad específica. ¿Qué tan importante es fortalecer o mejorar, repotenciar esa infraestructura educativa existente y precisamente qué tan importante es esa buena estructura educativa en el proceso educativo? Pues yo creo que es importantísimo y yo creo que ha sido una de las grandes fortalezas que ha tenido el gobernador actual y que anteriormente fue alcalde de Medellín en trabajar mucho por la educación y hablar de Antioquia la más educada. El eslogan que le copió el presidente de la república y que muchos administradores de municipios y muchos programas de gobierno está incluido. Yo creo que el tema de mejorar la infraestructura educativa es fundamental porque pues un niño que esté estudiando en un establecimiento de educación bien hermoso, con hartas comodidades, con aire, con luz, con viento, con placas polideportivas, con un buen tablero, con computadores, es un niño alegre, un niño feliz. Si tiene restaurante escolar pues sí que va a estar ahí. Mucho más. Bien, bien contento. Entonces yo creo que en esto nos tenemos que dar la pela todos los futuros alcaldes en seguir mejorando esa infraestructura educativa en el área rural, en el área urbana, de que para cualquier niño ir a la escuela sea la recreación y la felicidad más grande que podía haber. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y de esa forma pues ellos aprenden mucho más fácil y se enamoran más de leer, de estudiar, de progresar intelectual y académicamente. Así es. Aquí también identifico lo que es los subsidios de transporte. Inicialmente veo lo que es educación ofrecida por el SENA, o sea que hablamos de educación técnica o tecnológica inicialmente. Y nuevamente mencionamos más adelante, proyectamos algunas carreras técnicas para los jóvenes del santuario. Ese subsidio de transporte, de pronto, ¿qué es lo que se proyecta en cuanto a la educación superior? Porque en general para universitarios y en general para todo el municipio. Los niños en las veredas lo están necesitando. Todas las veredas ya tienen pues el recorrido de sus buses, de sus busetas y ya le crearon la necesidad a los niños de andar en esos vehículos. Entonces la administración de los municipales los va a apoyar con subsidio de transporte. Lo mismo que muchachos que vivan en el sector rural y quieran venir a estudiar a la leyenda Rodolfo Gómez o venir a estudiar a otros colegios de bachillerato que hay en diferentes zonas urbanas. Sí, muchas personas manifiestan que cuando pagan la matrícula luego se quedan sin plata es para el pasaje. Entonces esa propuesta del subsidio de transporte, más o menos cuál es el costo que cree usted aproximadamente que podría tener un programa así tan trascendental y tan importante teniendo en cuenta que la educación pues es una de las riquezas más importantes que adquiere el ser humano como tal a lo largo de su vida. Bueno, pues he consultado con funcionarios de la administración municipal y creo que en este año se gastaron alrededor de 177 millones de pesos en subsidio de transporte. Yo creo que el año entrante, pues no sé qué tanta demanda habrá adicional a lo que está cubriendo el municipio pero estaría dispuesto yo de ser necesario hasta duplicarlo el año entrante, ¿no es cierto? En el tema del subsidio de transporte. Me interesa mucho, he salido a las veredas y las mamás lo han pedido apasionadamente que porque a este niño sí, que porque a este no, que porque es que a los buenos estudiantes sí y a los que no tienen tanta, tanto, no son pues tan buenos en el estudio no, etcétera. Que eso es una desigualdad y estoy de acuerdo con ella. Creo que tenemos que dejar de discriminar en esas áreas y tratar de darles un subsidio, pues de pronto en determinado momento no puede ser del 100%, pero que de pronto lleguemos a un 60, un 70%, pero que le llegue a todos los niños de las zonas rurales del santuario, a todos los universitarios que lo necesiten. Bien, si tocamos el tema de salud, luego encontramos que la depresión e hipertensión, dice aquí en su programa de gobierno, son enfermedades crónicas en el municipio del santuario. ¿Existen de pronto o las conoce usted en este momento, las cifras que nos digan de pronto esa dificultad que sí es tan trascendental en esta población? Pues las conozco de mucho tiempo atrás y las he confirmado en estos días. Hace poco falleció un muchacho de 27 años de una trombosis cerebral. En estos días o ayer hay un muchacho joven de 20 años también, hijo de un gran líder comunitario de aquí del santuario, en la clínica también agonizando por una trombosis, por hipertensión arterial, que esa es una enfermedad silenciosa que a veces es difícil detectarla. He visto los casos de suicidio del santuario. Hablando de la depresión, ¿cómo está? Hablando de la depresión, recuerdo que hace 50 años me dijo mi padre, vean, mi hijo, en santuario somos familias de locos. Me mostré una fotografía donde estaba con 62 compañeros de un curso de primaria con el profesor respectivo, que era mi abuelo Filemón de J. Gómez. Me dijo, vea, yo ahí estoy con mi suegro y con 62 compañeros. Y de esos 62 compañeros, 7 se suicidaron. O sea que el suicidio no es una cosa del momento en santuario que haya aparecido últimamente. Claro, porque mucha gente dice que la depresión es una enfermedad moderna, por así decirlo. Desde épocas ancestrales, desde épocas ancestrales aquí en santuario, porque nos hemos casado entre las mismas familias, nos hemos unido entre las mismas familias y esa consanguinidad crea depresión y crea limitados físicos y niños especiales. Entonces aquí en santuario indudablemente hay muchos deprimidos y muchos problemas psiquiátricos y también hay muchos limitados físicos, como ustedes lo saben. Aquí hubo una gran cantidad de devotos de la Virgen del Carmen y construyeron ese monumento a la Virgen del Carmen porque tenían la creencia de que la Virgen del Carmen sacaba los suicidas del infierno. Sacaba los suicidas del infierno porque anteriormente decían que el suicidio pues era pecado, no dejaban enterrar a la gente en el cementerio, etc. En cambio pues ya se detectó de que el suicidio pues es simplemente una enfermedad, depresión y que se alivia muy fácil. Bien, todo con un tratamiento adecuado y oportuno sobre todo, por eso hacemos énfasis entonces en la prevención que se pretende hacer desde el santuario, nos une con ese tema tan importante. Hay psicólogos, psiquiatras, médicos especializados que traten todas esas enfermedades, problemas del santuario. Bien, ahora pasamos a la seguridad. De una forma muy rápida porque se nos está acabando el tiempo y la idea es poder contestar algo por lo menos en este tema también. ¿De quién es la seguridad? Pues yo diría que depende, para una zona tan importante como el oriente, con embalses y con el dinamismo económico que tiene el oriente, que es una de las regiones que a ritmos más acelerados progresa en Latinoamérica, depende del gobierno nacional. Y si hay problemas de seguridad, pues yo lo voy a tratar con el comandante de Rionegro, con la policía, pero también con el departamento y voy a tratar de manejar una seguridad integral con todos los municipios del oriente. ¿A la comunidad le corresponde la seguridad también? Pues también, la comunidad debe colaborar mucho y aspiramos a que los comerciantes también pongan presupuesto y recursos para una campaña que vamos a hacer aquí con cámaras de seguridad por zonas, por salidas y entradas del municipio, por apartamentos, por negocios, etc. La comunidad, vamos a invitar sobre todo al comercio, a que nos ayude económicamente con ese programa y a mostrarles a todo santuario que esa es una tecnología que llegó, que no es costosa, que no lo hemos aprovechado, pero el tema era de cámaras, de alarmas y de todas esas metodologías de chip, de microchip, es una tecnología que no es costosa en el momento, que es muy barata y que puede acceder también cualquier familia de clase media del santuario. Bien, le voy a entregar 30 segundos. Para que usted a la cámara, que es por el medio por el cual usted le está hablando, entonces, a toda la comunidad del santuario, los cerca de 27 mil habitantes de los cuales me habla, pues nos han hablado anteriormente, yo quisiera que usted a través de las cámaras de América Televisión le dijera a todos los habitantes del santuario por qué usted es la persona idónea para ser elegida el próximo 25 de octubre como alcalde de esta población del Oriente Antioqueño. Pues porque cuando fui alcalde hice muchas obras por el santuario, porque soy una persona que gestiona y porque soy una persona que tiene una gran experiencia en el sector público. Bien, entonces yo quisiera entregarle a usted un agradecimiento muy importante también de una forma muy humana por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y por haber tenido pues la disposición de venir a compartir con nosotros el Santuario nos une, el programa de gobierno que el cual usted pretende alcanzar la alcaldía de este municipio, entonces yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Mauricio, American TV y disponible en cualquier momento que me necesiten. Así es, de igual forma también le hacemos un agradecimiento muy importante y muy especial a todos ustedes los que nos estuvieron viendo a través de la pantalla de América Televisión. Les recuerdo que la repetición de este programa será entregada el próximo domingo después de la misa de las 12 del mediodía. Así mismo a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado durante esta serie de programas en los cuales quisimos que ustedes conocieran los diferentes programas y planes de gobierno de cada uno de los candidatos a la Administración Municipal del Santuario. Un abrazo fuerte para todos. Gracias. 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 Gracias.